La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Pilar Pintor, acompañada por el Delegado de Fomento, Diego de Salas, han asistido a la muestra de flamenco oriental, donde las alumnas de Mar Clavijo han llevado a cabo un espectáculo donde se ha fusionado la danza oriental y el flamenco en el edificio Guillermo Pérez Villalta. Durante la exhibición, un total de 15 alumnas mayores y pequeñas han mostrado mucho arte al interpretar esa fusión de danza oriental y la música flamenca a través de ocho actuaciones. Por su parte, la Delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha tenido palabras de agradecimiento por la puesta en marcha de esta iniciativa que se asuma a la gran oferta cultural de Algeciras.